¿Quién de mí no se enamora? Es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harta de rodar como una noria Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor No quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Y hoy mandigo a sus pasos Soy su amiga Y quiero ser más que eso Melancolía Vivir así es morir de amor Y hoy mandigo de sus besos Soy su amiga Y quiero ser más que eso Melancolía Vivir así es morir de amor No quiero ser más que eso No quiero ser más que eso No quiero ser más que eso